Ismael de Mora Bueno, vamos a tener el día lunes una entrevista con Michal Barani Así que, bueno, no queda más que esperarlo nomás a Ismael Les recuerdo, todo este material se va a estar subiendo en el canal de YouTube Que figura como Club Meta Pueden encontrar allí el logo gris Y con ese logo, bueno, pueden acceder a todo el material Todas las entrevistas que se han ido sumando en estos últimos días En estas últimas semanas Así que ahora los voy a invitar a Ismael Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo estamos? Te voy a pedir una cosa Que corrijas un poquito la cámara para que tu cara quede en el medio Porque si no después, la edición del video Esto es como que te corta Y entonces va a haber una parte que... Vale, vamos a subir esto un poco Esa dedicación me faltó cuando te lo dejaron decir No pasa nada Un momentín, que estamos aquí Saludos a todos los que se están sumando Ahí veo algunas que están reconocidas Ahora, ¿no? Perfecto De 10, buenísimo ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Regular, regular Porque acostumbrado a estar todo el día viajando Y estando fuera Pues se hace duro estar en casa Pero bueno, con buena actitud Estamos trabajando mucho con el portátil Creando contenido para todos los barberos y peluqueros Y por lo menos estamos entretenidos Buenísimo, sí La verdad que veo que están a full con toda esa actividad Que hay vivos Y transmisiones en vivo muy seguido O sea, por lo que veo ¿Pudiste solucionar el tema de la conectividad? ¿Ahí puede ser? Regular, regular Regular, la verdad Pero bueno, más o menos para hacer algún directo Para hacer cosillas, sí Pero se suele ir a conexión bastante Claro, claro Bueno, si te parece comenzamos Entonces va a haber algunas preguntas Que nuestra audiencia Nuestros seguidores han ido sumando Los seguidores tuyos también han ido sumando Así que creo que va a ser una entrevista bastante completa Muy bien Con el principio empezamos Viajamos al pasado Vamos al principio a conocer al Al Ismael de Mora Que arrancaba con su pasión ¿Cómo fue que descubrió esta pasión Que hoy por hoy Que es una profesión tuya? Pues mira, desde pequeño Tenía una clipper de mi padre Y le cortaba el pelo a los amigos Mi madre me reñía Porque llenaba la casa de pelo siempre ¿Y a cuántos años? Con 13 años 13 o 14 años Ya cortaba a mis amigos Miraba a mi peluquero Lo que hacía Se lo hacía yo luego a los amigos Y cuando cumplí 16 años Me dijo mi madre Que si quería ser peluquero Que quería estudiar Pero claro Hace 15 años Ser peluquero No estaba tan bien visto como ahora Era más difícil Y me lo pensé Y me animé Y empecé a estudiar peluquería UNICEF Porque antes no había barbería Y ya hace 15 años de eso Así que han pasado bastantes años 15 años 15 años Sí Y si tuvieras que elegir De tu trayectoria Tres momentos clave ¿Cuál trego? Tres, cuatro Digamos ¿Qué momentos o personas clave Fueron como más influyentes en vos En esa carrera? ¿Laboralmente o personalmente? Mira Todo lo que haya sumado Justamente a ir creciendo Aquellos que te ayudaron a crecer Creo que uno de los momentos Más fuertes Tuve una pérdida familiar Bastante fuerte Que ahí fue Lo que me hizo plantearme Formarme Viajar Y Meterme un poquito más En lo que era mi sueño Porque anteriormente Sí estaba trabajando Pero Trabajaba en la peluquería Como si fuera un trabajo más Yo creo que ese fue El momento Más grande Después Uno de los momentos Más bonitos también Creo que cuando Fran y yo lanzamos el proyecto Nos juntamos Porque Fran y yo Trabajamos como en dos habitaciones Separadas Los domingos Él trabajaba Dando formación en una habitación Y yo en la otra Nos fuimos conociendo Comparamos Bastantes Ideas Y creo que también fue Un punto muy Muy fuerte En lo que es En mi trayectoria Y el tercer Saludos Fran Y en algún momento Tenés que contarme Cómo surgió esa sociedad Porque la verdad Que son Como decimos acá Carne y uña ¿No? O sea Sí La verdad Que fue Trabajamos cada una habitación Nos veíamos bastante Compartimos una formación Juntos en Valencia Y nos fuimos a tomar Una cerveza Hablamos 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 Y teníamos Como mucha visión De lo mismo Teníamos el mismo camino Yo dejé Sí Yo dejé mi salón Que llevaba ya Once años con él Dejé mi vida Dejé mi casa Y Fran dejó Su trabajo en la escuela Nos fuimos a Barcelona A aprender un sueño Y de eso Hace ya casi Tres años y medio Nos ha pasado De todo De todo De todo Claro Sé que sí Digamos Fran es Bueno Mandamos un saludo ¿No? Es una Esa persona O socio Clave ¿No? En esto En esto Está pasando De alguna manera En todo ese tiempo Ha habido Algunas Actividades O cuestiones Que hayas aprendido No necesariamente Vinculadas Con lo que es El mismo Lo que lo quería Que haces Pero que te hayan Complementado Que sentís Que te hayan Complementado Por decir Fotografía Moda Sí Hay un montón De actividades Sobre todo Creo que lo que más Me ha completado El día de hoy Ha sido Los viajes Que hemos Hemos hecho Hemos formado Varios puntos Del mundo Conocer personas Conocer barbero Conocer peluqueros Que tienen Sueños y metas Muy grandes También como nosotros La formación También ha hecho También crecer mucho Tanto en ámbito De fotografía Moda Como antes decía Pero sobre todo Me quedaría Con eso Conocer personas Hace poco En Chile Fue increíble Nueva York Colombia Grecia Holanda Todos los sitios Nos han aportado Bastante En nuestro crecimiento Claro Sí, creo que Por ahí Los lugares Y las personas Son una gran Una gran motivación Aparte Escuchás historias Seguramente Y el hecho De ser De por sí Tan sociales ¿No? Esa tribu Mundial Que son los barberos Hace que se comparta Mucho este tipo De experiencias Es un poco El sentido De esta serie De entrevistas Que estamos haciendo Desde Club Meta Que es un poco Que te conozcan Que te conozcan Más a nivel Persona Y emprendedor ¿No? Ya que vean Que no es todo Tan lineal Que a veces Hay retrocesos ¿Vos? ¿Te sentís en algún momento Que fue como Un retroceso En tu carrera? ¿Te sentiste perdido En algún momento? Fran y yo Tuvimos Cuando estuvimos En Barcelona Trabajando Por ser emotivos Un serie de personas También Tuvimos un momento Que la verdad Fue fuerte La verdad Pasamos mal No teníamos dinero No teníamos Dormíamos en humedades Dormíamos en el suelo Teníamos para comer Los gustos Pero Como nos habíamos ido Por un sueño Tampoco queríamos A la familia Preocuparla Y demás Y yo creo que eso fue Como un máster de vida Para nosotros Para saber Con quién estar Con quién no estar Y también nos hizo Tener mucha empatía Con los barberos Yo cuando empecé A formarme Siempre he visto Al formador Como muy lejos Como alguien muy grande Y es lo que yo intento Que no sea la gente conmigo Intento que me vean Muy igual Porque al final Hoy yo formo Pero mañana Puede ser otra persona Yo creo que a través De esa experiencia Me hizo ser muy empático Me hizo ser muy humano Y creo que al día de hoy Gracias a ese palo Somos lo que somos Claro Y sí Cuando vos Cuando te pones Una mala Es como que aprendes A ver también Con quién confiás Con quién contás Y aparte A disfrutar De Digamos Desde lo más sencillo Que eso es como un poco El aprendizaje ahora Tan privado de cosas Que lo sencillo resulta Digamos Más evidente De cómo lo disfrutamos Contame de tu presente De cómo estás formado Más allá de Digamos No en la época de cuarentena Que es todo muy atípico Pero sí Hasta antes de la cuarentena Con qué proyectos estabas Digamos Qué venís llevando Pues te digo una cosa Que deberíamos de estar Ahora mismo en Madrid Nos ha pillado la cuarentena Justo en la mudanza Así que tardará mucho más Nos pilló la cuarentena Que nos mudamos para Madrid A montar Una escuela De alto rendimiento De peluquería Fran José Rodríguez Que también es socio nuestro Y yo Un gran peluquero también Y nuestro proyecto Es montar Una escuela De alto rendimiento Con una educación Bastante real Que la gente Aprenda a educarse Que aprenda Una educación real Y sobre todo Abrirlos un poquito La mente A este mundo De la barbería Que está Creciendo muy rápido Y la verdad Que creo que hace falta Ya esa academia Y nos pilló justo Justo Que tenemos que estar En Madrid Hoy Hoy era la fecha En la que se inauguraba Aquel otro proyecto Sí Después de esta semana Tendríamos que estar allí Pintando Y haciendo cosas Entonces hemos dado Un paso atrás Nos hemos centrado En hacer un canal De YouTube Una web Que lo tendríamos que hacer También más hacia adelante Pero nos hemos centrado Ahora en esa web Si voy a dar un poquito De public Que es Bring On Academy ¿Vale? Y en YouTube El canal de Bring On Academy TV Vamos a ir Colgando varias cositas Vamos a compartir Un poquito Nuestra filosofía Con el mundo entero Pero ese era Mi proyecto grande La verdad Que estaba muy Estoy muy ilusionado En él Pero nos ha pillado Estos días Que llevamos aquí Un mes encerrados Y la verdad Que es un proyecto Que se me va Y me dio vida en ello Pero creo que va a ser Muy bueno Y vale la pena ¿No? Cuando uno invierte Se la juega Porque lo siente En las tripas Y tiene que ser Esa la dirección Y no otra Yo te lo digo Brodeca Al día de hoy No tengo dinero Creo que tengo Una más que experiencia La gente se cree Que gana mucho dinero Pero hablo siempre En presente Porque esto es Tanto de Frank Como mío Siempre que ganamos algo Lo invertimos Montamos un salón Hicimos colecciones De fotos Nos formamos Montamos otro Pitote Siempre estamos Imaginando muchas cosas Y sobre todo Intentando que sean reales Y creo que al día de hoy No tenemos dinero Porque nunca Hemos movido Por dinero Siempre nos movemos Por emociones Hemos hecho formaciones Con personas Que nos han transmitido Más emotivamente Con organizadores Que hay gente Que nos ha pagado dinero La verdad Así que soy El peor empresario Del mundo No sé Porque a ver Creo que la reinversión En digamos Invertir En a futuro En cosas En acciones A futuro Es como El pilar De un emprendimiento ¿No? O sea Tener en cuenta Que si te entran 100 pesos Vamos a decir En moneda argentina Y tenés que reinvertir Quizá por ahí Más de la mitad Te queda un poco Cubado Como decimos Acá un poco El límite Pero sabes Que eso es Para un fruto Para la mañana ¿No? O sea Estás construyendo La base De lo que es De alguna manera Tu reputación ¿No? Sí También soy mucho De vivir también Mucho el presente Y un futuro Muy a corto plazo Porque Creo que Hay que vivir Mucho mucho El presente Y es lo que Intentamos hacer Por eso Nunca tenemos Dinero Y siempre estamos Con muchos Muchos proyectos A muy corto plazo Pero siempre Se van haciendo Como escalones Escalones grandes Y Muchas veces Te sacas de tu zona De confort Pero yo creo que No podría vivir Ahora mismo En una zona de confort Estoy acostumbrado A estar Siempre fuera de ella Soy un emprendedor Naciste así Te has formado así Y es estar Como quien dice Surfeándola Siempre ¿No? Es mejor decir Surfeándola Que peleándola Es como un poco Más divertido Sí Bueno Contame Porque bueno Según Leía Vos estás Al frente Junto con Don Fran Son parte Del equipo Digamos El team De DM Educación ¿Sí? Este es el proyecto Actual tuyo El que se sumaría Este nuevo proyecto Que decís vos En Madrid DM es como Mi firma Que creé hace Muchos años Que demora La vibratura Open your mind Que fue la frase Que puse Porque cuando empecé A darle formación A barbero Veías que los barberos Eran como Los caballos Que van así Entonces Mi emblema Fue open your mind Como abre tu mente Asimila Que fue lo que hice yo En su día Entonces Brain on Es como que absorbe DM Asorbe Fran Aranda Asorbe a José Ya Brain on Lo absorbe un poco Todo Pero DM es como Mi firma educativa Como la de Abre tu mente Es tuya Personal Y ahora Este nuevo proyecto Sería Oficialmente Digamos Con Con otros Otros miembros Digamos O sería Sí No Hacemos un equipo Está Fran José Rodríguez Estoy yo Y pronto Iré ampliando el equipo Quiero hacer un buen equipo Y la verdad Que creo que Que la vida En los proyectos Es como Un equipo de remo Si todos remamos Al mismo Son iguales Vamos hacia adelante Por eso quiero hacer un equipo Bien fuerte Me decías Lo cual está buenísimo Porque ahora es como que Es todo tan vertiginoso Y hay tanta información En la enseñanza Que no puede ser Demasiado Tradicional Tiene que ser Muy moderna Incluir muchos aspectos Y por eso Open your mind Es como Ideal ¿Cómo Si quieres contarte un poco Cómo se va a cabo Esa Con qué criterio Con qué herramienta Así Más o menos En tus palabras Vas llevando a cabo Esta cuestión De este proceso De abrir la mente O sea Por ahí Alguien Le impuesten Más que otro Yo Una de las frases Que se me quedó Fue en Alemania Que estuve en Berlín Que vi que Todos los monumentos Y casas No se habían reconstruido Seguían destruidos Por el día de la guerra Pregunté por qué Me dijeron Que un pueblo Que olvida su historia Vuelve a caer en ella Trasladando Esto al mundo De la barbería Tenemos que ver Y mirar atrás Que nuestros abuelos Barberos Cayeron La barbería murió En el mundo entero ¿Por qué? Porque los barberos Antiguos no se adaptaron No querían poner color No querían hacer cabello largo No querían hacer tratamiento No querían hacer moda De hecho murió la barbería Y la pelucuría unicés Subió hacia arriba Hace unos años Por el cambio de moda Hemos tenido la suerte De volver a eso Volver a la barbería Volver a los afeitados A los tupés A los degradados A todo Pero ahora estamos En un momento Muy de cambio Tiene una moda Bastante fuerte Y lo que quiero transmitir Siempre con Open Yorma Es que eso Abramos nuestra mente Hagamos cabello Trabajemos técnica Porque no Lo antiguo Tiene que ser lo bueno Porque mi abuela Antes lavaba en un río Hoy en día Tiene una lavadora La vida evoluciona Hay que abrir la mente Y asimilar conceptos nuevos Y que la vida va evolucionando Y tanto la barbería Como la peluquería Abismalmente Las escuelas Cada vez son más fuertes Con respecto A lo que tú decías antes Hoy en día Tenemos mucha Mucha información Pero no tenemos formación Información Hay mucha Pero formación No hay Por eso decidí Ya Llamar a mi Como a mi frase Open Yorma Y abre tu mente Es tan simple Como empezar a decir Si te gusta Asimíralo Que no te gusta Sigue tu vida Pero abre la mente No digas No digas Eso no vale para nada Yo muchos barberos He escuchado Lo que haces Y no sabe para nada Me has visto hacerlo Tengo un porqué Hago esto Por esto Por esto No tengo una frase De que queda bien O siempre se ha hecho así No tengo un criterio Tengo una lógica Y trabajo con ello Así que siempre le digo Abre tu mente Prueba Si te gusta Hazlo Y si no Pues no lo hagas Y al día de hoy Un 90% Siempre me dice Me equivoqué Tenía que haber abierto La mente antes Y eso es mi motor Cada día Aquí hay Como un dicho parecido Que dice Abra tu mente Y no tengas miedo Tu cerebro No va a salir volando Buena buena Me la apunto Me la apunto Si, si, si Porque Si es fundamental Y me quedó resonando Eso que vos decís En cuanto a Eso que hace tal No sirve En realidad Son todas opiniones Quizá a uno No le pueda servir Porque uno está En un momento De la vida Que no ve ciertas cosas Y en el que Uno tiene que justamente Abrir su mente Vaciar el vaso En que él dice Ni entrar predispuesto A asimilar Un nuevo criterio Antes de jugar ¿No? Entonces creo que Claro, es importante Yo siempre le digo A mis alumnos Que cuando entren En mi clase Cojan la mochila Y la vacia Y la llenen Y la llenen De los que Le vamos a enseñar Y luego Yo en casa Cojan una coxelera Cojan la mochila Que han llenado De cosas nuestras Cojan la mochila De otra persona Otra Hagan su coxel Y ellos hagan Lo que más les guste Y lo que más Le haya aportado A una persona Que no puede obligar A nadie Que trabaje como yo Trabaje como tal Creo que todo el mundo Aporta cosas buenas Y debemos hacer eso Abrir su mente Y hacer nuestro propio Coctel Que nos irá mucho mejor Claro, tal cual Hay una pregunta Que se refiere Muy mucho Y que incluso Bueno, estaba viendo Un poco que la decían Sobre las personas ¿Cómo son las actividades Que te inspiran? Que nos cuentes Un poco de eso Al día de hoy Creo que Que me han cambiado Bastante La gente que me inspira Creo que Soy mucho de personas Creo que hay gente Que me inspiraba bastante Que incluso he idolatrado Pero cuando la he conocido En persona No he tenido ese complemento De persona y profesional Así que creo que Al día de hoy Me han cambiado bastante Una de las personas Que me inspira bastante Creo que es una De las personas Más fuertes Que recientemente Se fue de Men Spy Es Charlie Gray Creo que es una persona Que me inspira Creo que uno De los Instagram Que suelo visitar Que me gusta bastante Tanto profesional Como personalmente Ese tío es muy buena persona Sigo mucho también A gente De Tony and Guy Me gusta bastante La moda Como la llevan ellos Lo que es el concepto De moda Que trabajan Lo sigo bastante Y después sigo A Chanel Mariano Me gusta mucho Como trabaja La limpieza Mi preferido Es Max Beck Creo que es un tío Que hace mucho Por nuestro oficio Y son personas Que siempre que los veo Algo me transmiten Y me gusta bastante Después tengo la suerte También de trabajar Con Fran Y demás compañeros Que son muy buenos Que Por ejemplo Miro hacia el lado Y digo Que cabrón Que bueno Que lo que hiciste Y me gusta mucho Con la gente Que me rodeo Vivo con Alejandro Valencia Que es uno de los Mejores formadores Que hay en España Trabajo en una escuela Bastante fuerte de aquí Vivimos juntos Y entonces también Estamos como todo el día Compartiendo Lo tengo por aquí Saludos Saludos Que se sume Que salude Acá en vivo A la gente Dice que salude Que salude un momento Alejandro No te peines No pasa nada Lo que acabas de decir Ahora mismo Es mentir a todos Un saludo Un placer conocer ¿Qué tal el compañero De cuarentena? Un momentito ¿Qué tal el compañero De cuarentena Que te ha tocado? Pues el mejor El mejor compañero Que me ha tocado La verdad que Vivir la cuarentena Con él Vaya Para mí Es que siempre lo dice Para mí Yo soy su hijo Y él es mi padre Y así es Mira vos Yo sabía De amigos Que eran como Hermanos de la vida Pero ya Padre e hijo De la vida Bueno Padre e hijo Es otro cariño ¿Qué tal? Qué bien Bueno Qué bueno Qué bueno Que tengan esa dupla Y esa compañera Exacto Pues nada Que les vaya bien Un saludo a todos Bueno Un gran abrazo Saludos por ahí Hasta luego Gracias bro Así es Así que bueno Veo que en general Te inspiro mucho Sobre todo lo que es Las relaciones Con personas Y Es bueno eso Porque ellos Te complementan De alguna manera Siempre Consciente e inconscientemente Va pasando un poco eso ¿No? Y de allí Es donde vos Te nutrís De lo que son Las nuevas tendencias Contando un poco De eso ¿Cuál es tu percepción Sobre lo que se viene? Pues precisamente El otro día Escribí un artículo Para la revista Tocado De aquí De España Y hablaba un poquito También de que Venimos hacia un gran Cambio de moda La moda es muy cíclica Hemos pasado mucho Ahora por la época De los noventa De eso se ve Bastante En tiendas de indité La vemos los recortes De cabello Y estamos muy preparados Que tardará un poco En llegar Sobre todo por este parón Que ha habido Pero ahora se Creo que viene bastante fuerte De lo que es La moda andrógena Que ya lo estamos viendo En bastantes modelos Incluso ayer Estuve viendo La colección de Dior Tom Ford Y demás Y vienen muchas chicas Con callos cortos Que lo estamos viendo Ahora con los Mules, Pixies Y vienen chicos Con callos muy rotos Con cabellos medios Claro hasta que El fade Ha llegado fuerte Y se va a quedar Porque es primordial Pero ya también Estamos viendo Cada vez fade más bajo Cada vez detalles más bajos Callos muy texturizados Y sobre todo Estamos volviendo A esa moda andrógena Que lo mismo Podría llevar un mule Un chico Que podía llevar una chica De hecho en Asos Que es una de mis páginas Favoritas Y en Sara Camisas Unicés Chaquetón Unicés Entonces creo que Tenemos que estar Muy preparados Porque por mucho Que cerramos la mente De que no llega Al final llega Y lo estamos viendo Bastante Me diste un pie Muy interesante Que es sobre el tema De la moda ¿No? Porque veo que Realmente Hoy lo que haces vos Como educador Tiene que contemplar Muchísimos aspectos Muchísimos aspectos Desde la moda Desde lo que es Saber sobre fotografía Para crear contenidos De calidad Porque se va subiendo La vara De lo que es Las presentaciones En Instagram Instagram termina siendo Prácticamente La vida de tu negocio O sea Se suma todo A lo que es también El diagnóstico Que ya tienen Como base El diagnóstico De cabello también Es muy importante Sobre todo A la hora de trabajar No tanto en formación Pero a la hora de trabajar En un salón Yo tengo clientes Que hablamos De trajes de chaqueta De lo que se va a llevar De sucesiones De que te voy a hacer A lo mejor El tupe en este lado Porque tienes el tabique Nasal desviado Te voy a hacer Este tipo de barba Por tu cara Etcétera Etcétera Creo que la moda El visajismo Y la peluquería Tiene que ser un complemento grande Porque Tenemos que mirar Nuestra sociedad Tú vas a Tú vas a tomarte Una hamburguesa hoy en día Y te hacen la hamburguesa A tu gusto Vas a tomarte Un cóctel Y te la hacen a tu gusto Vas a un dentista Y te hacen el diseño De tu sonrisa Tenemos que mirar Todos los negocios Que hacen Lo tuyo Para ti Personalizado Porque los peluqueros Hacemos copia Todos los clientes igual Entonces el cliente busca eso Quiero Eh no Mi peluquer me hace mi barba Me hace mi corte Porque mi cara Mi cara es así Mi ropa Y creo que es un bastante complemento No tanto en formación Como cuando trabajamos En el salón Y los clientes lo agradecen De hecho En los comentarios De la página del salón Cuando yo trabajo Nadie habla del corte Nadie 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 Todo el mundo habla Del asesoramiento Gran asesoramiento Isma Gracias por el asesoramiento Isma Y la verdad que Porque es más integral Ese sería como te vinculas Vos con tu cliente Que es más integral Digamos Claro Y es importante Ellos se sienten únicos Y para hablar de fútbol Mujeres Y de cómo fue el día Hay muchos días Por eso me gusta Tanto hablar con ellos De cabello De que trabajan De sus facciones De cómo podríamos mejorarla Y es bastante fuerte Estar en forma de eso Día a día Es bueno Claro Como última pregunta Y para ya liberarte Porque la verdad Que tengo que agradecer Que sumaste A este horario Nada Estoy súper agusto Suelo dormir tardo Así que Una y media de la mañana Pues pregunta lo que quieras Así que no tengo prisa No te preocupes Bueno Un poco Habían hecho esta pregunta Ahora no me acuerdo exactamente Quién le hizo el nombre Pero me pareció muy interesante De hacer Yo por lo general Hacía la pregunta De qué consejo le darías A alguien que está empezando Pero este seguidor Sumó Un toque más Y dijo ¿Qué consejos te darías A vos mismo Cuando estabas empezando? ¿Sí? Y me parece muy interesante Porque Valdría más de la tripa Si volviera atrás La verdad que Al Ismael De 18 años Más que nada Cuando empezó 19 años Le diría Ten paciencia Porque es un camino largo Yo creo que muchas veces La incertidumbre Y sentirnos frustrado De ver gente que llega Y tú no Te hace que corra Y te hace que tengas fallos Le diría Fórmate antes Dios más es Fórmate mucho antes Fórmate En formaciones de calidad Yo he gastado mucho dinero Yendo un domingo A ver una persona Hacer un fake O hacer un cross Y creo que cuando más aprendí Fueron formaciones De 10 o 15 días De cuando estuve en Londres De cuando he viajado bastante Así que si volviera atrás Le diría No seas cabezón Fórmate Abre tu mente Sé paciente Sé humano Y comparte Comparte también Estos días tuve varias llamadas De gente que me decía ¿Por qué haces directo? ¿Por qué compartes tanto? ¿Por qué compartes tanto? ¿Por qué compartes tanto? ¿Por qué le enseña a gente gratis? ¿Por qué? Soy así Me gusta Me gusta compartir Creo que cuando compartimos Crecemos todo Tanto a la persona que comparte Que cuando tú lo haces Así que si volviera atrás Diría Fórmate No seas cabezón Sé paciente Y comparte Excelente La verdad que es una síntesis De ¿Qué más agregar? Digamos Porque la verdad que Lo que brindas Brindas a todos A través de Bueno De tus seguidores Y de los que nos siguen A nosotros también Es como Es como la base Para uno poder seguir creciendo ¿No? A mí como emprendedor Me pasó Y siempre lo cuento Que cuando Entré a un lugar Donde gente Hablaba Sobre la misma pasión Que yo Realmente me sentí Como muy acompañado En el punto Y esa es un poco La idea de este espacio De que Vos con tu experiencia Y todo lo que nos has Contado Y compartido Le des un poco De esperanza A aquellos que hoy Quizás están pasándolo Un poco difícil Pero que gracias A personas como vos Que comparten Y comparten Realmente tienen Una salida O un alivio En la cabeza Como para decir Bueno Me estoy cultivando Estoy creciendo Es bueno compartir Eduardo Yo creo que Los peluqueros Somos como No sé A lo mejor en tu país Creo que es igual Pero somos aquellos niños Que no quisieron estudiar Aquellos niños Ah, es peluquero No nos tienen valorados De hecho Por eso cobramos tan poco Yo creo que cuando Yo creo que cuando Compartamos Llega un momento Que los peluqueros No dejemos de ser competencia Dejemos los egos Compartamos Y entre todos Subamos precios Y que peluquero O peluquera Se vea como algo De verdad Alguien que estudia Alguien que es Culturalmente fuerte Creo que ahí Será cuando crecemos Pero todo empieza Por eso Por compartir No hay que guardarse nada Porque yo Eduardo Te puedo enseñar Todo lo que yo sé Pero tú nunca vas a cortar Como yo Porque tú tienes una visión Y yo tengo otra Pero la técnica Es la misma Por eso es importante Compartir Son justamente Los complementos Que ha tenido Cada uno en su vida Cosas que te han formado En tu caso Han sido los viajes Las relaciones Con las personas Cosas buenas Cosas malas Y todo eso Te hace una persona única Que por más que tengamos La misma formación Ambos Nunca vamos a hacer Lo mismo Acá pasa Acá pasa similar Digamos Yo la verdad que Tengo mucho cariño Con este rubro De hecho Así te cuento un poco Ya en confianza Ya que Tenemos un poquito de tiempo Yo había empezado Haciendo otro rubro Y me encontré con este Y la verdad que Esta cuestión De compartir De aconsejarse De acompañarse Es como una hermandad Que bueno Después a medida que Habla Hablando Tanto con vos Con otros colegas tuyos Me doy cuenta Que es casi A nivel mundial Esta especie De sinergia De compañerismo Que hay dentro Así que es muy reconfortante Saber que Que eso Está en el mundo Que hay algo En el mundo Que funcione así Porque qué bueno Sería que todo Funcione así No sería Sin duda No tendríamos Cosas como Sería increíble La verdad Tal vez Pero ojalá Que se replique Digamos Sería como un sueño Por ahí Que vayan tomando Ejemplos De otras cosas De otros rubros Y vayan viendo Que las cosas Así funcionan La verdad Que una vez más Te digo Bueno Encantado Ahí se sumó Kevin Miller Que es un muchacho De aquí No sé si lo conoces Me tomé una cerveza Con él aquí en Bálaga Ah mira Estaba yo Recortando en el salón Apareció Y nos tomamos Una cervecita Juntos Estuvimos compartiendo Un ratillo Bueno Es uno de nuestros Es el miembro Cinco estrellas De nuestro club Sí la verdad Que se ha formado Bastante Y está haciendo Mucho Por la barbería Y la verdad Que es guay Tenemos mucha gente Que ha venido De Argentina A España Y Es bueno Eso de Querer viajar Querer crecer Y Y es una pena Una pena Una pena Lo que pasa Sobre todo En Argentina Uruguay Y demás Que muchas veces Hemos querido ir Pero por el tema De que siempre está La política Como están Bastante complicada Sí Todo un tema Un tema De la política Aquí Y bueno Las cuestiones Que están pasándonos Ahora más allá Del virus También es Es algo que bueno Que desgraciadamente Es así hace muchos años En este país No creo que Que cambie En mucho tiempo De todas maneras Tengo Bueno Conocidos Clientes Que están muy interesados En viajar Y obviamente Cuando viajen Vamos a mandarte El obsequio Que tenemos Para hoy Que fue Prácticamente No conocimos Me hizo un montón De ilusión De hecho te lo dije Digo Mándamelo ya Y ahora Se va a quedar A mitad de camino Porque No es muy posible Pero ya estamos Ahí En cuestiones Para que este año Lleguen Esperemos que pase pronto Ya esto Esperemos que pase pronto Bueno Ismael La verdad que fue Un gustazo Charlar con vos Es la primera vez Que charlamos Así Largo y tendido En el llamado anterior No fue Porque tenía Un poco de batería Pero fue un gustazo Realmente Y yo creo que les va a encantar Escucharte a todos aquí Y a todos los seguidores ¿Sí? Igualmente Estás súper a gusto Cuando queráis Aquí estoy Barbo Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias a ti Un gran abrazo Chao Cuídese Chao Bueno Muchísimas gracias Por estar ahí Por apoyar Con todos sus comentarios Gracias Kevin Gracias Darío Gracias a todos Los que están ahí Siguiendo este video Pronto Lo voy a subir Al canal de YouTube Acuérdense Club Meta Y no se olviden El día lunes Ahora me acuerdo de la hora Pero lo voy a subir El día lunes A la tarde Creo que es a las 4 de la tarde El día lunes Vamos a tener una entrevista Con Michelle Ojarani ¿Sí? Así que bueno Muchísimas gracias Nos vemos pronto Chau